Vamos a hablar con el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora, con el doctor Osvaldo Aimo. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por llamarme. No, gracias a usted por atendernos en esta jornada, pero tenemos muchos seguidores que están ya movilizándose y desde tempranitos les estamos aclarando que por suerte no se están registrando bancos de niebla, pero que se están realizando muchos operativos en la provincia y por eso queríamos hablar con usted, para saber cómo se comienza a trabajar en este inicio del fin de semana largo. Bueno, mira, el Ministerio de Seguridad de la provincia, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Policía Vial y todos los estamentos del Ministerio, porque realmente está todo el mundo comprometido, hemos desplegado 65 puestos de control, fundamentalmente atendiendo a las rutas más importantes que llevan a los visitantes o al turismo interno hacia los lugares de vacacionar, alrededor del Gran Santa Fe, alrededor del Gran Rosario, a la vera del río Paraná y demás. Y además, junto con municipios y comunas, con muchos estamos trabajando muy poco a codo y con otros hemos restablecido esa relación. Hemos desplegado 112 puestos de control de alcoholemia en todo el territorio provincial. ¡Uy, muchísimos! Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque yo quiero recordarles, porque viste la pandemia, la cuarentena y toda esta cuestión que trajo coronavirus, puso pata para arriba cualquier proyecto, cualquier idea que uno tuviera, cualquier programa. Nosotros cuando asumimos la gestión, por ahí por diciembre del 2019, cuando nadie sabía del coronavirus todavía, el gobernador Perotti asume como gobernador y tiene la gentileza de hacerme responsable de la agencia provincial, yo declaraba siempre con ustedes los míos que la idea que el gobierno de la provincia tiene es que todos los usuarios de la vía en la provincia sientan que en algún momento lo vamos a controlar. Sí. A mí me parece que por más brillante que sea una legislación, si no hay controles de legislación, no es eficiente. Sí, totalmente de acuerdo. No, aparte, lo que pasó, doctor, es que muchos decían, ay, no, no hay controles de alcoholemia porque en este contexto de pandemia, ¿cómo hacemos con la pipeta? ¿Cómo hacemos con el contacto? Y si te exigen barbijos, ¿no? Entonces, es bueno recordarlo, decir, más allá de saber que hay una responsabilidad que tenemos que tener al volante, de que estos controles se están realizando también. Sí, totalmente. Tania, sí que muchos de tus colegas me preguntan, si no me llama la atención la cantidad de colegas positivas que estamos teniendo en todos los controles que hacemos en la provincia. Y yo siempre digo lo mismo. ¿Saben lo que pasa? Estuvieron siempre. ¿Por qué se ponen en evidencia ahora? Porque hay controles. Claro. ¿Me entendés? Pero lo difícil que es trabajar en la prevención primaria, siempre lo digo, y el reconocimiento que tengo hacia todos los organismos de control de la provincia, es que nunca vamos a saber, nunca vamos a saber, si esa persona, que esa madrugada o ese día cualquiera, porque los controles de la provincia están en todo momento, estando y conduciendo por encima de lo permitido por la ley, si no lo hubiéramos detenido en ese control, más adelante hubiera tenido un accidente grave de tránsito, hubiera matado a alguien, o se hubiera matado a sí mismo. Eso no lo vamos a saber nunca. Y eso lo difícil de trabajar en la prevención primaria. Tal cual. Y doctor, bueno, en este contexto de pandemia también, la misma responsabilidad para las personas que puedan llegar a tener algún síntoma, ¿no? Porque pasa lo mismo. Esa persona que tiene que detenerse en un control para someterse a un test de anosmia, o sea, saber que puede llegar a contagiar a alguien en el lugar de destino, ¿cómo se va a trabajar al respecto? Sabemos que también están coordinando actividades en el túnel subfluvial con estos controles para pandemia, para detectar los síntomas de COVID. Es que esto es un trabajo en equipo, realmente, ¿por qué? Porque está no solamente el Ministerio de Seguridad haciendo que es el brazo ejecutor de las políticas que hace nuestro gobernador, sino que también está salud. Porque, viste, bueno, yo soy integrante del sector de salud porque soy médico, ¿no? Bueno, en este momento estoy experto en seguridad vial, pero soy fundamentalmente y de formación médico-pediatra y por eso, por decir, lidiar con esta cuestión que tiene mucho que ver con salud pública en el tema del coronavirus, bueno, para mí fue un hándipo, ¿no es cierto? Porque a lo mejor si fuera contador o abogado o alguna otra especialidad, por decir, me sería más difícil hablar de epidemiología y de salud pública y demás, ¿no es cierto? Pero acá me parece muy importante también el tema de lo que vos planteabas al principio, que es la responsabilidad de cada uno. Acá es donde se ve cómo una sociedad se adapta a las normas. Y este es un tema que trasciende a la seguridad vial. Pero, pero, trasciando a una campaña que hizo la Dirección General de Tráfico de España en la década de los años 90, cuando decía que el Estado puede hacer muchas cosas, el Estado puede hacer mejores rutas y demás, vos podés hacer muchas campañas, podés hacer mucha educación, podés hacer muchos controles, pero sin la colaboración de cada uno de nosotros, esto es muy difícil. Porque nadie puede en seguridad vial conducir por alguien y en la responsabilidad del coronavirus, nadie puede usar el barbijo por vos, tener el distanciamiento por vos, lavarte las manos permanentemente por vos, además de todos los contratos que podemos hacer. Tal cual. Doctor, ¿cómo se va a estar trabajando entonces? Entonces, tenemos entendido que se va a controlar la cantidad de pasajeros que solamente van a poder ir cuatro por vehículos, que... El tema ese es bastante espinoso, porque, viste vos, cuando uno saca una norma, si vos vas a ver las cuestiones particulares, te podés imaginar que esa norma tiene 350 mil hojas. Está claro, porque, viste vos, cada uno se le puede... A ver, este tema de los cuatro es para las personas que no son de grupo familiar, porque si yo estoy en mi casa, ¿cierto? Y voy con tres hijos y mi esposa o mi pareja, porque somos cinco dentro del vehículo. Adentro de nuestro hogar, en un ambiente cerrado, estamos todos sin barrijo, no sé si alguien había inventado algo de la manera de comer con barrijo. Totalmente. Pero bueno, estamos todos sin barrijo adentro del vehículo, por allí, lo que se le va a pedir es que bajen las ventanillas para que estén agriados y demás. Bien. Pero es un núcleo familiar. Distinto es cuando vos tenés operarios, ¿cierto? Que son de distintos núcleos familiares y que se juntan en un vehículo para hacer una tarea por una empresa o algo por el estilo. Bueno, las exigencias allí son distintas también, ¿cierto? Sí, sí, claro. Claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso, ahí se complica, se complejiza mucho el tema de la seguridad vial con el tema de lo que nos pasó ahora con la pandemia. Porque, por ejemplo, esta mañana un colega me decía, bueno, van seis antes de un vehículo. Pero seis por seguridad vial no pueden ir porque cada uno tiene que ir de acuerdo con la seguridad con la seguridad vial. Tal cual. Y sí, es básico. Salvo que sea un vehículo también, por supuesto, por supuesto. No en uno estándar, ¿no? Claro, pues yo te estoy diciendo. Bueno, doctor... Por eso, las particularidades están al infinito, te puedo imaginar, ¿no? Bueno, igualmente, para el turismo se va a pedir el certificado de verano y al ingreso a Santa Fe también creo que el hospedaje para los turistas que estén arribando a la provincia, ¿no? Sí, sí. Son tres cosas. Son tres cosas. De COVID son tres cosas. La primera, el app de la provincia. Sí. Que es Santa Fe, COVID-19 Santa Fe. El permiso de circulación que decía recién argentina.gov.ar va a verano y la documentación respiratoria de que tiene alquilado en algún lugar reconocido, ¿cierto? Habilitado en algún lugar vacacional de la provincia. Eso es COVID. Ahora, hay que tener cuidado con una cuestión que, por decir, muchos colegas tuyos me preguntaron y a lo mejor muchos oyentes pueden tener dudas con el tema de la licencia de conducir y que viste que se prorrogó complicaciones. Exactamente. Yo firmé la resolución este martes con respecto a, pasándolo en claro, el limpio para que sirva como ustedes siempre sirven para educar y conscientizar a la gente. Todas las licencias que operaron sus vencimientos entre marzo del 2020 y el 31 de diciembre de 2020 tienen 365 días. Un año. Bien. Pedimos que no esperan al último día, ¿no? ¿Está claro? Sí, está claro. La otra, para que los centros de emisores se vayan adaptando, digamos, con los protocolos correspondientes. Así es. Las que operaron sus vencimientos o están por operar vencimientos entre el primero de enero del 2021 y el 31 de mayo de 2021 tienen 120 días. Bien. Y esto, perdón, otra cosa, si vas a salir de la provincia, esto es para toda la nación, ¿está claro? Y cada jurisdicción tiene sus particularidades. Córdoba, por ejemplo, no tiene licencia única de la provincia como nosotros, cada municipio tiene, pero, si algún usuario de la vía de la provincia de Santa Fe yendo a Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, tiene alguna cuestión, porque, ¿viste? Yo siempre digo el mismo, la persona que se para a controlar está en un lugar de poder. No discutan, firmen, si le quieren hacer la distracción correspondiente, lo que sea, firmen, no discutan porque eso no tiene validez. ¿Por qué? Porque yo saco la resolución que hizo la provincia y listo, ¿está claro? En la jurisdicción donde tu licencia de conducir está establecida que es la provincia de Santa Fe. La autoridad de aplicación, la Agencia Provincial de Seguridad Vial hizo la documentación correspondiente, ¿cierto? Firmé yo la resolución que disponía las prórrogas que te acabo de contar. Claro, porque uno cree que, por ejemplo, va a Córdoba, te hacen la multa porque tenés el carnet vencido y lo tenés que pagar en Córdoba, la tenés que pagar en Córdoba esa multa. Entonces, usted nos dice que no, es acá. No, 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 por eso te digo, porque yo te digo yo con Miguel, el responsable de la Seguridad Vial de Córdoba, lo hemos charlado muchas veces, inclusive la última fue el jueves de la semana pasada en el Consejo Federal, y bueno, todas las jurisdicciones estamos haciendo exactamente lo mismo, lo que pasa que, bueno, en recónditos lugares, por así uno no se puede hacer responsable de lo que pueda, pero quédense tranquilos, que vayan tranquilos sin ningún tipo de problema, porque esta pregunta la han dicho muchas veces, a cualquier jurisdicción porque están avalados por las resoluciones de la provincia de Santa Fe. Sí, muchas preguntas si tienen que mostrar el turno, el turno que obtuvieron en los centros de tramitación. No, en absoluto, no tienen que mostrar nada. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este tiempo, disculpe la demora, hoy tuvimos algunos inconvenientes, algunos problemitas técnicos, pero bueno, queríamos hablar con usted sobre todo para hacer algunas aclaraciones que lo hemos logrado, así que muchísimas gracias por el contacto. Te agradezco mucho, Felices Pascua para hoy y todos tus oyentes. Igualmente. A disposición de ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable.